El primero de mayo de 1971, esta universidad daba sus primeros pasos. Un día del trabajador, esta casa de estudios hallaba su origen. Hoy, 45 años después, porque creyeron, crearon y crecieron, somos una gran comunidad de trabajo que recorre el mismo camino, el de defender a la universidad pública, el de defender el futuro de cada uno de nuestros estudiantes, graduados, el de defender el conocimiento, el de su rol fundamental y el desarrollo de la nación. En estos años, los contextos no han sido siempre los mismos. Podemos mirar atrás y ver cómo gracias a trabajadores universitarios, docentes y no docentes, conjuntamente con los estudiantes y los graduados, resguardaron el sueño de una universidad como generadora de trabajo y de saber. Hoy tenemos el orgullo de pertenecer a una comunidad educativa que no baja los brazos, que no declinen sus convicciones. Seguramente por esto, hoy cumplimos 45 años de vida institucional. Estamos trabajando y creciendo, pero necesitamos de todos para seguir por este camino. Muchas gracias.